La verdad que a ti es que Escribí un movimiento Porque mucho se pasó Y la vida no cambió Y que vivo el sentimiento Toda una vida traje Ignorar como dolía Saberme conformar El no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te sube amor Yo sé que merecí Amor es como tú Hoy sé Tu luz se vive en una vez No hay veces de querer arrastrar Lo que fuimos dos días Que agonía No hay veces de querer arrastrar No hay veces de querer arrastrar Lo que fuimos dos días Que agonía No hay veces de querer arrastrar No hay veces de querer arrastrar No hay veces de querer arrastrar No hay veces de querer arrastrar